Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de espera de la pantalla en Blackview Tab 13. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y aquí en Ajustes a la izquierda buscamos la pestaña Pantalla, está aquí. Y luego aquí buscamos simplemente Auto Apagado de Pantalla, esta opción, así se llama Tiempo de Espera de la Pantalla, el reposo. Bueno, y seleccionamos una de estas opciones, podemos también desactivar el bloqueo y mantener la pantalla siempre activa. Vamos a poner por ejemplo 5 minutos y si pulsamos atrás puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te entre comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.